wendy hola en qué negocio andaba? si se puede saber ya me trago la pupusa ya me trago la pupusa ya no lo que estamos esperando me pongo la bomba no porque anda sin protección solo que te preste la mía si mira este pego Armando no queríamos exterminar la plaga la chileira no pasa nada yo les dije si claro hay diferencia en la alciva le abunda estos movimientos le abunda estos movimientos no 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 los abunda paciencia no va a hacer eso hay que poner el empaque nuevo a esta bomba va que si quiere empaque nuevo esta bomba esta marcada es que es como si uno deja de palanquearme no? es que mi papá la bomba no la ocupa casi mirar al palanquear anda estable ahí me queda me queda muda ajá yo me dé mucha gracias felicidades gracias gracias es que a Armando le gusta que lo vea es que ustedes recto agarraron ella esta ya va es que nosotros aqui marcamos es que no va recto camarada mire pues asi como no pero por eso se han cerrado esos alli y nosotros vamos hasta aqui se va a cerrar pero como otro se va a cerrar porque no somos normales ahi por las piedras que se quemaron puede esta la Wendy esta la plaga esta la plaga esta la plaga a que voy yo voy a la plaga esta la plaga venga por las piedras vaya si vaya venga venga arrodillo esta arrodillo esta arrodillo la garro bello le garro bello dile garro bello la Wendy era por proteger imagínate que era luna y la anda ahorita si se declaro Wendy como se usted se declaro Don Barra si porque se declaro que me lo hacen para un piqui que nadie le dice nada no se vuelve a ella encorgo orella no comparte Don Barra no comparte con los amigos pero ahorita no porque estamos trabajando jajajaj jajaj tampoco tampoco yo venga de aqui ay si gracias mi amor jajajaj jajajaj jajaj ese se declarado mire si este si este se me declara sinvergüenza pues si mi amor que pasa usted como el video ah quita la camara por allá hace la camara por allá si que porque no es que no es que no hay quito hola mi amor hola 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 donde yo era a mi que casualidad no era mi bebe era mi amor no no yo soy tu baby tu eres mi baby Ok, gracias, Pati. Me siento contento por un rato. Me siento contento por un rato. Porque me cuentearon las bichas. Después me digan que no. Y después me digan que es la Wendy. Y después me digan que hay traseros. Ay, qué rato. Se han venido ahora, pero venieron a ver. Sí. Ah, por eso es para nosotros. Por eso es. Después me digan que no. Pues sí, después. Porque si van a hacer daño. Tú me vas a dejar y yo te seguiré queriendo. Y yo me voy a dejar. Uy. Oye, que yo. Quieto, animal. Quieto, animal. Quieto, eh. Ya me ha querido botar ya. Quieto, caballo. Ay, camarón. Y una vez que me ganaba para mí y para yo. Ajá. Y me resbalé con la bomba. Sí, qué bueno. Y llena. Y me tire. Y se cayó, pues. 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 Julio Canelo, ya van las once y media. Es la última, es la última. Es la última. Es la última vuelta ya. Que nos quiera ir a la playa con los amigos. ¿Cómo le voy a buscar? Eh, pues sí. No, pues vinieron los amigos y quieren ir a la playa. Vamos. Ya, ya, ya. Son unos amigos de allá de... ¿Ah? Ya rugiste, León. Son de allá de Estados Unidos. Son de D.C. Washington. Ya rugiste, León. Ya rugiste, León. Ya rugiste, León. Esta va a cuchillada, mucha. Así que sí. Vamos a llevar todas. Vamos a llevar todas porque ya es una... ¿Qué pasó, vieja? ¿Qué pasó, vieja? ¿Qué pasó, vieja? ¿Qué pasó, vieja? ¿Para toda la comida para todos? ¿Para toda toda la comida? Para todos ustedes, hermano. Ya se les agarraron, muchachos. Dejale, agarre ahí a Armando, eh. Ya vamos a terminar. Vamos a terminar, ya vamos a terminar. Así como van, vamos a terminar, así. ¿Estamos a terminar? Sí, es que mierda, Bartemos. Qué malo es todo. Es que ahí es un grito. Sí, es un grito. Sí. Sí, es un grito, ¿Qué hay un grito, amigo? Sí. Sí. Quiero ver, mamá. ¿Qué es un grito? Yo nunca he visto estas armas, ni le pregunto a mi tía Javier Hey que estos no son de los que andan agarrando El color me gusta a mi Este es bueno Ah, un chico de colores Yo creo que son de los que andan agarrando Pero como le decimos allá nosotros ¿Dónde? Allá en Oriente Allá en el Zapobot Pensé que en Oriente Vengáselo todos, muchachos Porque ya aquí Lo cruzamos acá, ahí Sí, hombre Ya hay para allá, ya va a ir angostando Es que por ahí está angostito Ahí está, ahí está Lo cruzamos para abajo Miren barro, hasta aquí, hombre Porque allá se acuchilla Del huachimoy para allá se acuchilla, muchachos ¿Qué pasa, mi amor? Hola, Nayeli Buenas tardes Un gusto saludarla Sí, pero no se da esa mano, cariño Se da la otra Ajá Para saludar a una señorita se da la otra mano Ah, gracias, gracias Así te saluda, correcto No se da así Deme la manita, pues Deme la manita, pues Ilumínalo, señor Dios mío Mira, si le quieres besar la mano Y haces así, mira Pésame tu mano A la Wendy hacele eso a mis amigos Mucho gusto Se hace así Y si le quieres besar solo así Le vas así No, yo mejor besadito Sí ¿Ves? Quiero ver con vos Quiero ver, Nayeli 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 ¿Viste, Wendy? Es lo que me cae, mamá Que pone celosa Sí Anda, a ver si ya puso Sí, es que no le estoy diciendo otra cosa Sino que otra cosa de él ¿Qué dices? Ay, lágrimas tenemos a Nayeli Ay, sí, mirá de los ojos No te creo En serio, los azulitos Mirá de Toda payula te mira aquí en la cámara De una botella, ve así para allá, ve Ahí está, ahí sí, está bien chulo la ¿Cómo se llama, mamá? Yo Gracias, mamá Las nubes, digo yo Qué bonito allá, ve Fue la Chul Chulada Ay, qué bonito Ay, wow Señora Nayeli A ver Será que a usted le gusta algún chico que le diga Jorge Ernesto Raza, no te iba Qué gozo se ha hecho No hay Nayeli Decirle Sí, decirle A ver Juro que me digas Al obvio, nano Ojalá como me conformo Decime, decime Al obvio, nano, y me voy A ver Decime Ajá No, no, malita Nayeli Te odio, nano, decime A ver Nayeli Decime, pe Nayeli No hay No hay Yo sé que estás celosa solo porque me besó la Wendy No hay No hay Es la vida, Bayonatan Sí, aquí es la vida, muchachos Se sufre, se pierde, se gana, se gana, se pierde Se la ganaron, se la ganaron Se la ganaron Es lo que yo digo Ni modo Puede venir una suscriptora que va ¿Le movió los tapetes? Me está moviendo los tapetes pero yo no quiero, man Pero ya tienes perdida No, no quiero yo Ah, yo no quiero Ah, yo no quiero Oiga Brava la Aquella No a la otra Ah, la buena ¿Eh? ¿Qué es esto? Muy alto Sí, salgan aquí, ya de ahí, salgan a la orilla, cortan a la orilla ¿Qué es esto? ¿No? ¿No? Cuando estemos en el carro, ¿dónde vamos a trabajar? ¿Es que les estaba contando la pizza? Es que les estaba contando la pizza La de YouTube, la de YouTube. ¡Jajaja! ¡Eh! Dale Mira, te que me quiera, me dije que estaba aquí Y aquí Ay Nayeli Yo no quiero quedar solterito tan joven Ay 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 Quiero ver a Wendy como se cae Ay Wendy va a pasar ahí Si porque pasaba ahí va a reventar los hilos A ver Ay colochones de casi De casi De casi la topan Gracias a Dios Adiós 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 Es malo este veneno mucho me cayó en la cara A las 4 a las 5 a las 20 Es malo este veneno me cayó en la cara A las 5 de la mañana Y seguro sigan para atrás ¿Terminó ya esta? ¿Qué hacemos con esto muchachos? Vamos a reportar Vémosle de aquí Es malo este veneno Es malo este veneno ¡Tú veneno! Aquí ve a la gente Ahí ve a la gente Ahí ve a la gente Ahí ve a la gente Aquí ve a la gente Ahí ve a la gente Ahí ve a la gente Ahí va a la gente Por acá ve No se ve Esa caminadora es algo fuerte para Rebelde Algo rebelde Rebela por tanto ¿Los barros no se revelan? Bien, se me revela en la caminadora Yo pensé que era otra cosa No, en la caminadora Este veneno no va a penetrar bien, está muy alto Y a mi me cae en la cara A mi también, ahorita con el viento cae en la cara A mi me cae en la boca Es más que nosotros no nos callamos Yo lo bueno es que Yo tengo vieja, no creo que me... Este veneno no es para la plaga, es para la hierba La plaga nunca muere Pero siempre llega la plaga Pueden caer unos dos ¿Está abajo? ¿Quedan los demás? Si, los demás quedan Pero como los demás van echando frutos No se muere la plaga Hay que empezar a reproducir ya No, ya en ese estilo estoy ahorita A ver pongo unos tres por ahí Unos tres huevos pues ¿Le cree usted? No, no Si, a ver No le creo a quien quiera No, como que no quisiera que vaya a reproducir No, no, no ¿Y que piensas entonces? Solo turbios, mano ¿Ah? Hasta ayer no crees Si, es que no Es que hasta ayer no crees Papá y vas a ver Entre unos cuatro años y vas a ver Cuatro Ah, ya va Dije que ya ando en ese Y cuatro años y ya va Ah pues no vos Ah pues no vos Ah pues no Solo tienes la teoría nada más Pues en ese pensamiento Andorita Entre cuatro años Yo voy a tener unos tres años el niño La teoría te dije yo De estos hombres donde están? De estos animales Ah, de los macarronsitos Si Esto se parece a un animalito que sale en caca ¿Ya has visto? Que es en chubolita Allá hay dos más Están haciendo travesuras ¿Ya lo vio? Mierda Esta bomba le nace agua así Que chivas Si 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 Están haciendo travesuras Si Esos son los pícaros No hombre Es que esa bomba está ahí Es que anda bien Es que anda bien 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 Bocona Esa bomba es pues Todavía anda bastante Ignacio ando yo Eh no hombre anda bastante Yo hasta Todavía me preocupé Jejeje Yo siento Estaba bien Por eso yo para fumigar Con una bomba Con una bomba Me cayó en los ojos de veneno Ya está Ahí voy Este veneno Ya vino Allá va el chamuco Ya se fue pues Eh Para el carro van O las piezas van a ir A ver O las dos van Si Ojalá me vengo para acá Para tener la vista buena La vista buena La vista buena Mamacita ¿Quién nos va a dejar? Hasta voy a robar la noche Vamos a ir ¿Nada? Porque los niños no entendí Mamacita ¿No quieres que les voy a dejar? No te voy a dejar Más con ella nano Mi amor Nano Nano Nano, ya con ella Yo me voy No te voy a dejar 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 Si alguien está en la religión y no está agarrado, luego esta la condición. ¿Crees? Así le digo, el chamuco es chamuco. Pero a mí me puede poner tres modelos, pero no pierdo a Nayeli. Hermano, ahí sí se hace hombre usted. A ver ahí. Bueno pues, Julio Canelo. Misión cumplida. Ahí estamos, estamos a media bomba aquí. Estamos a la próxima entonces. Venimos a la siguiente misión que es la siembra. Sí, son días vamos a sembrar aquí. Vaya. Bueno, ahí estamos. Unos días más la siembra. Julio Canelo. Se ríe a la cámara. Jajaja.